Batalla de Pichincha El 24 de mayo se cumplió el 193 aniversario de la Batalla de Pichincha. En 1822, el mariscal Antonio José de Sucre comandó este evento y logró la independencia de las provincias que componían la Real Audiencia de Quito. Para conmemorar este acto, se realizaron varios actos culturales en diversos lugares de la provincia. En el Palacio de Carondelet, se realizaron actos como la teatralización de esta fecha y la iluminación del lugar con los colores de la bandera ecuatoriana. Además, en la sede de la UNASUR, se llevó a cabo la suscripción de un acuerdo entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia de los Estados Unidos Mexicanos y la condecoración a personajes destacados del Ecuador.